Hola, buenas, soy Sofía Roch y hoy quería compartir con vosotros una serie de ideas, de reflexiones y conexiones que he ido realizando a través de los libros que he ido leyendo de María Montessori y en conexión totalmente con el vídeo anterior. En el vídeo anterior os compartí el capítulo 5 del libro La edad de los milagros de María Montessori y para mí uno de los conceptos más importantes era el de inanición mental o hambre mental. Bien, pues yo he ido realizando una serie de conexiones y me gustaría compartirlas con vosotros. Y hoy vamos a hablar de nutrición, pero nutrición entre comillas, vamos a ver a qué me refiero. En un primer momento, cuando María Montessori fundó la Casa de Niños en el barrio de San Lorenzo, lo que ella vio que era primordial y fundamental era que los niños tuviesen una una higiene, una higiene física, porque si habéis leído sabéis que el barrio de San Lorenzo estaba en un suburbio de Roma donde, bueno, se iba a realizar una rehabilitación de esos edificios y quería mantener a los niños pequeños pues como más controlados, más vigilados, para que no estropeasen el edificio después de la reforma y todo eso, porque los padres y las madres estaban trabajando. Entonces el objetivo principal en ese momento era la higiene. Y entonces en la Casa de Niños los niños podían asearse, podían bañarse, también recibían una alimentación, pero no solo higiene física en su persona, sino también aprendían a mantener la clase limpia y después eso lo llevaban a sus casas también y decían sus madres que estaban todo el día limpiando la casa. Entonces en ese primer momento lo fundamental era mantener una higiene física tanto de ellos mismos como de su entorno, el orden y también que estuviesen mejor nutridos, mejor alimentados. Tenemos que recordar que en esa época el índice de mortalidad infantil era muy alto y solamente atendiendo la higiene ya se prevenían muchas muertes de niños. Entonces eso era fundamental. Pero ¿qué ocurrió? Que llegó un momento en que ya no era suficiente, ya tenían esa higiene, ya tenía esa nutrición o alimentación básica. Y un momento, hemos dicho que cuando no se tiene, cuando no se tenía la higiene, el índice de mortalidad era muy alto y cuando no se tiene una nutrición correcta, pues entonces aparecen las enfermedades físicas del cuerpo. Entonces es muy importante mantener la higiene y la nutrición física. Llegó un momento en que María Montessori se dio cuenta de que esa higiene y esa nutrición física no era suficiente, que los niños necesitaban más, querían más, pedían más. Entonces María Montessori se dio cuenta de que esos niños tenían un hambre mental, ¿de acuerdo? Y tenían una inanición mental. Y eso es lo que nos habló en el capítulo 5 del libro de la edad de los milagros. Bueno, pues yo he estado haciendo una pequeña, bueno, no sé si se llama investigación o recopilación de los libros donde aparece ese término de inanición o hambre mental. Y vamos a ir leyendo una serie de notas donde aparece. Máginas 26. En las lecturas de 1915 de California, Montessori nos dice que las necesidades de desarrollo del niño incluye un desarrollo intelectual y que el niño intenta ejercitar sus sentidos. Pero si nadie ha preparado material para él, para que estos sentidos se desarrollen, es como un hombre hambriento que llega a casa donde nadie ha preparado nada para él. ¿Vale? Esta es la primera cita donde he encontrado ese término de hombre hambriento o de hambre mental intelectual. Después estaría el libro de la edad de los milagros de 1944, que es el capítulo 5 que compartimos ayer. Y seguimos con las conferencias de 1946 de Londres. Página 28. Y nos dice... El poder psíquico comienza al nacer. Estamos convencidos de que esto es así. Y hemos aprendido a través de la experiencia que los niños de 3 a 6 años pueden absorber una gran cantidad de conocimiento, que tienen posibilidades que no se tienen en cuenta en el presente sistema de instrucción. Muchas cosas son más fáciles para un niño en este grupo de edad que en cualquier otra edad. Este es, por ejemplo, el periodo sensitivo para aprender a escribir, que decae después de los 6 años de edad. A los 6 apenas están comenzando a concebir el mundo. Ellos ya entendieron mucho sin un maestro. No podemos comenzar su educación a los 6, porque ya pasaron por toda una vida que ahora ha terminado. Si un niño no recibiera instrucciones durante esta vida, a la edad de 6 años estaría desnutrido. Si a los 6 comenzáramos a enseñarle desde el principio, entonces solo se aburriría. La conclusión es que los niños deberían comenzar la escuela primaria mucho antes de los 6 años. Debemos introducir nuevas ideas y borrar los prejuicios comunes que surgen de la idea de que los niños, que ahora están aburridos, no pueden estudiar porque les disgusta el estudio, que son demasiado jóvenes para hacer trabajo intelectual y deben tener menos, que el adolescente está cansado en la escuela, no está interesado y no quiere estudiar mucho, así que debemos dejarlo todo hasta que tengan 18. Todo esto son errores basados en el prejuicio. La realidad es que la misma instrucción se puede dar a una edad más temprana, en cuyo caso se convierte en una especie de alimento mental que consiente al niño. Ya veis cómo hablamos de educación relacionada con el alimento mental. Si en el primer periodo de la vida un niño está desnutrido, no será capaz de recuperarse en el segundo periodo. Debemos darnos cuenta de la verdad de nuestra nueva misión. Esto es lo que quiero inculcar en ustedes, no transmitir simple conocimiento, sino cuidar de esta vida que tiene la posibilidad de mejorar toda vida. Esta es nuestra responsabilidad. No estropear las grandes leyes de la naturaleza y el esfuerzo que hay en cada niño. La maestra debe ser la servidora de la naturaleza. Lo más inteligente que puede hacer es servir. Su plan debe ser nutrir la vida. Nuestra actitud debe ser la de hacer lo que podamos para nutrir la creación del hombre. Y aquí María Montesor nos va a contar un caso que ella misma tuvo conocimiento de él. He visto el trabajo de otro médico, un gran especialista médico. Desarrolló un experimento que consistía en dar a los niños un tratamiento médico perfecto desde el nacimiento y eligió a huérfanos. Este especialista tenía las condiciones higiénicas más perfectas en la casa hogar. Todo estaba escrupulosamente limpio, todas las enfermeras usaban máscara y las habitaciones estaban vacías y limpias. Fue un triunfo para la salud de los niños. Este especialista también tenía una clínica para madres pobres que le llevaban a sus hijos y les daba consejos gratuitos para poder comparar los resultados de su tratamiento perfecto con los resultados del tratamiento que recibían los niños más pobres en sus hogares. El resultado fue inesperado. Los niños de su clínica no prosperaron tan bien como muchos de los niños pobres que estaban hermosamente sanos, tenían menos enfermedades que los de su casa hogar. Cuando los niños del hogar cumplieron alrededor de seis meses, muchos se enfermaron y la tasa de mortalidad fue alta. Esto fue un misterio, un problema. Había olvidado algo especial para la vida. Había olvidado la necesidad de los niños de recibir amor y ayuda. Observó a las madres pobres y a sus hijos. Estas madres llevaban a sus hijos a la clínica en todo tipo de clima. Esto sucedió en Holanda y había mucha nieve y viento en el invierno. Las madres llevaban a sus hijos, los tocaban y hablaban con ellos. Se dio cuenta de que estos niños tenían una comunicación psíquica con sus madres, mientras que los niños de su hogar perfecto siempre se mantenían en el mismo ambiente poco atractivo. Tenían solo este mundo blanco, el mismo día tras día. No había nada que los interesara o atrajera en este ambiente, con las enfermeras de mascarilla que los cuidaban físicamente. Se dio cuenta de que era esencial que los niños tuvieran un ambiente atractivo y, por lo tanto, cambió rápidamente el tratamiento de los niños. Introdujo flores y colores. Las enfermeras se quitaron las mascarillas. Después de esto, los niños se animaron y gozaron de una mejor salud física. El especialista holandés llegó a la conclusión de que los niños de su casa sufrían de inanición mental. No morían de hambre físicamente, pero también necesitaban nutrición mental. El ambiente debe proporcionar alimento mental. La inteligencia debe desarrollarse a través de la experiencia en el ambiente. Los niños pequeños que están inconscientes están listos para desarrollar la conciencia y debe tener la nutrición mental que les permita hacerlo. Deben absorber el ambiente a esta edad. Esto me parece súper importante. Y, como veis aquí, el término de inanición mental o el término de nutrición mental, extraído de las conferencias de 1946. Cuando el ambiente está vacío, el niño sufre hambre mental. Es como la inanición mental de los presos condenados a permanecer en una habitación. Si tiene hambre mentalmente y está mentalmente tieso por el frío, no puede ser normal, está entumecido. Los niños no son traviesos por naturaleza. Es el tratamiento equivocado que reciben lo que los hace traviesos. Muchas nanas inteligentes han llegado a la conclusión de que casi todos los ejemplos de maldad en los niños se pueden atribuir a la inanición mental, a la falta de actividad. La negligencia desaparecerá si les damos a los niños el ambiente adecuado a una edad suficientemente temprana. Este ambiente debe proporcionar una gran cantidad de alimento mental y un trato cálido y amoroso. El niño debe encontrar alimento para este desarrollo espiritual. Ah, aquí encontramos un nuevo término. Ya no hablamos de desarrollo mental, sino desarrollo espiritual. Y dice que creo que debemos enseñarla desde el nacimiento. Y esta conferencia habla de la educación religiosa. Después vamos a hablar de esto un poquito más, de esta diferencia. Y aquí, en la conferencia que habla de la normalización, dice que los niños son reprimidos cuando se les impide realizar estas actividades especiales que la naturaleza impone a la personalidad humana para crecer bien. Todos los trastornos psíquicos de los niños provienen de dos fuentes. La primera fuente es la inanición mental. Esto puede parecernos extraño, porque soleamos pensar en la mente del niño como vacía y pasiva. No sabíamos que necesitaba alimento, que los niños pequeños pudieran sufrir de hambre mental. Y la segunda fuente es la falta de actividad. Súper importante. Pasamos al siguiente libro, donde nos habla de inanición mental también. Página 103. Y nos dice que los ingleses han acuñado una afortunada expresión y hablan del hambre mental. Es decir, de la malnutrición de la psique. Describe precisamente un síntoma que se puede observar en niños que se encuentran a sí mismos en un entorno desprovisto de medios para el trabajo intelectual. Si vais escuchando, aquí muchas veces se maneja como sinónimo el término mental, psíquico, y todo relacionado con la inteligencia. Habla de hambre mental o hambre psíquica y todo relacionado con el trabajo intelectual. Eso es importante también verlo, como que Montessori lo está usando como si fuesen sinónimos. Pasamos al siguiente libro, La mente absorbente del niño. Y nos dice, ¿qué consejos podemos dar a las madres? Proporcionar a sus hijos trabajos y ocupaciones interesantes, no ayudarles sin necesidad y no interrumpirlos cuando han iniciado un trabajo inteligente. Dulzura, severidad y medicinas no ayudan. Los niños sufren hambre mental. Si uno tiene hambre y quiere comer, no lo llamamos estúpido ni le pegamos, ni apelamos a sus sentimientos. De nada serviría, pues él continúa teniendo hambre. También en este caso, ni dureza ni dulzura resuelven el problema. El hombre es una criatura intelectual y tiene necesidad de comida mental casi tanto como de pan. Si el niño es conducido por un camino que le permite construir su conducta y su vida, todo irá bien, desaparecerán los malestares, desaparecerán las pesadillas, la digestión será normal y desaparecerá la glotonería y se volverá un ser normal porque su psique será normal. Y el último libro donde hemos encontrado es La formación del hombre. Las anomalías psíquicas evidentes de la infancia moderna que se manifiestan ya desde los primeros años de la vida se deben a dos cosas. Primero, desnutrición mental. Y segundo, la falta de actividad inteligente y espontánea. Se deben, pues, a una represión de las energías vitales destinadas a desarrollar el alma de un hombre. A una demolición de las leyes que guían paso a paso el crecimiento del futuro hombre, el niño. Como veis, aquí nos habla, bueno, en todos estos libros, nos habla de esa desnutrición psíquica o mental. Igual que cuando teníamos una desnutrición física aparecen las enfermedades del cuerpo, cuando hay una desnutrición psíquica aparecen lo que María Montessori llama las desviaciones, lo que son las manifestaciones de que algo falta, de que algo no se está desarrollando de forma normal. Bueno, pero entonces sabemos lo que es la comida física, ¿vale? Pero entonces, ¿cómo tendríamos que alimentar? ¿Cuál es el alimento para ese alma? Bien, pues, según lo que hemos estado leyendo y otros libros también, Mario Montessori dice que ese alimento son los materiales, los materiales que ponemos a disposición del niño y de los cuales él se sirve para alimentar ese apetito que tiene esa necesidad de alimento mental. Y ahora imaginaros, puede ser si hacemos la metáfora del alimento que nosotros estamos alimentando al niño cada tres horas pero que a lo mejor el niño no tiene hambre y entonces estamos ahí metiéndole la comida al niño y el niño a lo mejor la vomita porque no quiere, porque en ese momento no tiene hambre. Y bueno, según las teorías que estamos modernas actualmente, ¿qué es lo mejor? Si hablamos de la comida de ofrecerle al niño a demanda, es decir, cuando tiene hambre, cuando realmente lo necesita, pues eso es lo que hacemos en una clase Montessori. No le damos comida aunque no tenga hambre y estamos ahí metiendo, metiendo, como diría mi madre, engulléndole. No, lo que hacemos es proporcionar el alimento, es decir, en las estanterías el material está a su disposición y según lo que le apetece, según sus necesidades, él se va a ir sirviendo a demanda cuando él lo necesita, cuando él tiene el interés. Claro que nosotros podemos ir ofreciéndole, pero va a ser él el que lo tome, el que trabaje y el que satisfaga su necesidad de ese hambre mental. Por eso es muy importante la disposición del material. Hablamos de ese material como el alimento mental que el niño necesita. También si hablamos del alimento, ¿cómo sabemos lo que él necesita? Bien, pues entonces vamos a hablar de los periodos sensibles. Aquí también tenía un artículo del hambre mental, de Baiba Kruminz-Graccini, que nos habla de eso, de los periodos sensibles, porque ahí nos va a decir lo que el niño necesita en cada momento. Pues igual que cuando el niño nace, su primer alimento es la leche de la mamá y después vamos introduciendo la fruta y vamos introduciendo otra serie de alimentos, primero no tiene dientes, el niño no puede masticar, no podemos darle carne, tiene una serie de necesidades. Pues igual ocurre con el alimento mental, primero el niño va a necesitar desarrollar sus sentidos. Por eso lo que vamos a ofrecer en las primeras etapas, el material para desarrollar sus sentidos. Y entonces, ¿cuál va a ser nuestro guía? Igual que el pedagogo nos da la guía de alimento, pues los periodos sensibles va a ser la guía para que nosotros podamos ofrecer esa comida, pero no se la vamos a meter, no se la vamos a engullir, se la vamos a ofrecer, va a estar a su disposición y el niño en función de esas necesidades, en función de su apetito, de su hambre mental, va a disponer de ellas para satisfacerla. Y ese sería nuestra segunda vértice del triángulo, pero si yo lo veo, yo reflexiono, para mí no es un triángulo, sino más bien debería ser una pirámide. Y con esto de la nutrición psíquica, iríamos como escalando, una escalera de la pirámide iríamos subiendo. Pero, ¿qué ocurre? Que si vamos leyendo, después Mario Montessori se dio cuenta de que la higiene física y la higiene psíquica, de que la nutrición física y la nutrición mental no eran suficientes, que nos faltaba algo más. ¿De acuerdo? Y eso fue la nutrición espiritual. Eso fue lo que desarrolló en la última etapa de su vida, en la India. Y vamos a ir, quería compartir con vosotros lo que he ido extrayendo sobre la necesidad espiritual, la nutrición espiritual de los niños. Y donde más he encontrado, o el libro que más me ha ayudado, y ya lo compartí en otra ocasión, ha sido el libro de Cómo cultivar el espíritu del niño, de Aline D. Wolfe. Vamos a ver, quería compartir con vosotros. Aquí en el prólogo, Aline nos dice, Fue un desafío escribir este libro, pues no sabía si podría tratar adecuadamente este tema tan difícil. Solamente sabía que quería reiterar para los seguidores de María Montessori el propósito fundamental de su método educativo, lograr un mundo mejor al nutrir el espíritu del niño. Al estar escribiendo las primeras dos partes del libro, consulté con muchos autores conocidos para verificar la importancia de la alimentación espiritual. A diferencia de las materias académicas, el fomento espiritual no se puede emprender con instrucciones precisas que le dicen a la maestra exactamente cómo presentar conceptos específicos con material adecuado. El compromiso de cultivar el espíritu debe emanar libremente de la esencia interior de la propia maestra y de su convicción de que cada niño es realmente un ser espiritual. El legado espiritual de María Montessori. Y aquí Alin nos dice estas palabras están inscritas en italiano en una lápida conmemorativa en el sepulcro de la familia Montessori en Roma. Y nos dice Famosa científica y pedagoga que dedicó su vida entera a la renovación espiritual y al progreso de la humanidad a través del niño. Descansa en el cementerio católico de Nordic, Holanda lejos del país que tan profundamente amó lejos de sus seres queridos aquí sepultados. Esto lo decidió para dar testimonio a la universalidad de su obra que hizo de ella una ciudadana del mundo. Creo que la frase renovación espiritual y el progreso de la humanidad a través del niño expresa lo que María Montessori veía como la tarea esencial de su vida renovación espiritual. Pero claro tenemos que hablar un poquito de qué es eso de espiritualidad. Y este libro me llevó a este otro. Bueno, aquí nos mencionaba el libro de Ganglin y Mayberg y es este libro La educación de la conciencia y aquí nos habla de qué es la espiritualidad. Pero lo voy a leer mejor aquí porque hay un trocito que aquí falta y me gustaría leerlo. Página 49 y nos dice la espiritualidad se manifiesta cuando experimentamos nuestra conexión. La profunda conexión con la creación se desarrolla a lo largo de toda nuestra vida. Puede ser experimentada como momentos especiales cuando uno se halla solo en un bosque o cuando observamos el cielo en una noche plena de estrellas o cuando se mira cómo se forman las nubes. Es una experiencia de reverencia y asombro y un darse cuenta de la unidad del todo. La espiritualidad es el reconocimiento de la belleza intrínseca, la verdad y la bondad de la vida. Da origen a rasgos tales como la compasión, la alegría y la humildad. La confianza y la espiritualidad nos enseñan. nos enseñan. Se es modelo de ella por medio de ejemplos. Esa es la esencia del amor. Y aquí hay tres términos que me parecen fundamentales. Uno de ellos es confianza y la espiritualidad. Y el otro es de que se es modelo. Y aquí empezamos ya a ver una parte de cómo nutrir la espiritualidad del niño. Se es modelo. la maestra, los padres como modelo para nutrir la espiritualidad del niño. Me parece una idea muy importante. Y aquí Aline de Wolfe, seguimos aquí en este libro, nos dice que quiere subrayar cuatro aspectos de la espiritualidad para que veamos de qué estamos hablando cuando hablamos de espiritualidad. Y nos dice la espiritualidad nos llama un sentimiento de asombro y maravilla que se caracteriza por la reverencia a la tierra y todas sus criaturas y el deseo de vivir en armonía con la naturaleza entera. En cierto sentido, la espiritualidad implica la apertura hacia una existencia que va más allá de nuestra experiencia sensorial e intelectual. Nos pide que demos un salto místico, trascendiendo nuestras limitaciones humanas y abriéndonos a la posibilidad de un espíritu creativo infinitamente superior en el universo. La espiritualidad sustenta en el ser humano una profunda humildad. Nos invita a llevar una existencia más meditativa y a contemplar interrogantes impenetrables. La espiritualidad implica una conexión sagrada con la vida en su totalidad y una unión con el universo. Bueno, yo no sé si os suena, pero aquí he rodeado, he destacado la palabra humildad. Asombro, humildad, unión con el universo ¿no suena? Pues bien, otra forma o la forma que María Montessori también mostró para nutrir el alma es la educación cósmica, a través de la educación cósmica. Aquí ya estoy adelantando. los dos aspectos de cómo podemos nutrir la espiritualidad del niño. Uno es sirviendo como ejemplo, ahora lo vamos a ver, con el adulto preparado, transformado, vamos a ver en qué sentido. Y la otra forma es la educación cósmica. Si habéis leído en las grandes lecciones la lección intermedia de la línea negra, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es ese, desarrollar el sentimiento de humildad, de humildad del hombre frente a toda la creación de todo el universo. Ese es el objetivo. Y a los interrogantes, interrogantes, ¿quién soy? Vamos a ver, vamos a ver, no quiero adelantar más. El 22 y nos dice aquí ¿Y cuáles son las necesidades espirituales de los niños? Inmediatamente pienso en la necesidad de algunos momentos de silencio y soledad en que se pueden alejar del ruido constante del traqueteo, de la radio, la televisión y escuchar la pequeña y callada voz interior. Ya que al espíritu del niño no lo alimentan ni las respuestas prefabricadas ni los datos fríos ni aún las presentaciones rutinarias de material. Necesita la oportunidad de pensar en lo misterioso. Tiene derecho a una nutrición espiritual que le abra las puertas para responder apropiadamente con asombro, respeto y agradecimiento. ¿Recordáis la educación cósmica? Agradecer a todo el universo. Necesita hallar el sentido de su vida, cuestionar por qué está aquí y por qué el mundo es como es. Su espíritu necesita saber que lo que hace tiene significado. Su espíritu necesita saber por qué es mejor actuar de una manera y no de otra. Además, siente la necesidad de algo más allá de su propio ser y el mundo físico, la necesidad de conectarse con el universo, una necesidad que no se puede satisfacer sino en relación con un todo, una realidad más grande que lo percibe en su experiencia diaria. Voy a hacer una pausa aquí. Dice que hablando de las necesidades del niño, que no podemos dar una respuesta o una presentación rutinaria sino que el niño se cuestiona el por qué está aquí y quién es él. Bueno, pues si nos damos cuenta eso es la definición de educación cósmica que hace el matrimonio Duffy en el libro Los niños del universo cuando nos dice que es la educación cósmica nos dice que es guiar al niño hacia un análisis de la pregunta inicial ¿quién soy? esta aparentemente simple pregunta es en realidad una de las preguntas metafísicas más profundas que podemos hacer sobre la naturaleza de la vida misma ¿quién soy? ¿de dónde vengo? ¿por qué estoy aquí? Ese es el origen de la educación cósmica ¿ese es el origen para qué? para nutrir de forma espiritual al niño y dar respuesta intentar que dé respuestas él a estas preguntas así que constantemente tenemos que responder a las necesidades totales del niño si se descuidan ciertas necesidades físicas se puede debilitar el cuerpo del niño y su funcionamiento de alguna manera quedará impedido si se descuidan seriamente las necesidades del alma o psiquis el niño puede convertirse en un adulto inseguro o emocionalmente inmaduro si se descuida la nutrición espiritual el niño puede convertirse en un adulto que no le encuentra significado a la vida que está aburrido de vivir que descuida su vida o que está decidido a aferrarse al poder al prestigio y las posesiones sin importarle el cuidado de la tierra el reino animal o el bienestar de los demás ya que se han dedicado tantos libros al desarrollo físico y psíquico del niño el enfoque principal de este libro será la educación para el crecimiento espiritual por eso yo aquí he realizado mi triángulo pero repito yo creo que sería mejor una pirámide donde en el vértice superior estaría la nutrición espiritual que si está presente desde el nacimiento pero si hablamos de de fundamentos básicos si no tengo una nutrición física adecuada el cuerpo está enfermo y lo demás va a estar como en un segundo plano entonces yo pondría la nutrición física como en la base de nuestra pirámide y en la forma que eso está cubierto vamos subiendo después el niño necesitará una una nutrición un alimento mental y después necesitará una nutrición espiritual es igual aquí también lo nombra cuando hablamos de las necesidades del ser humano Maslow también habla como una pirámide entonces yo he dibujado el triángulo pero para mí sería más como una pirámide que vamos subiendo subiendo y subiendo de nivel seguimos aquí y aquí nos habla de una conferencia dictada en Londres en 1961 por Mario Montessori y como una parte de una serie titulada El hambre espiritual del niño moderno ok un momento que pasa que claro aquí ponía la referencia de este libro y tachán yo encontré el libro y por eso dice el hambre espiritual del niño moderno el hambre espiritual del niño moderno que pasa que yo lo encontré sí pero habla de temas como voy a decir pues espirituales y un poco complicados y claro si yo soy española y mi inglés no es totalmente perfecto pues ¿qué pasa? que encontré el mismo libro en español pero ¿veis? le han cambiado el nombre ya no habla de hambre espiritual sino habla de educación espiritual de los niños ¿de acuerdo? entonces para mí es súper interesante que se mantenga el nombre como María Montessori también decía del hambre mental el hambre espiritual y aquí hablan de la educación espiritual bien esto es una serie de como aquí dice de una colección de conferencias donde hablan diferentes autores de la educación espiritual desde diferentes puntos de vista porque habla Mario Montessori de como María Montessori lo comprendía pero también habla Polak de como se desarrolla la educación espiritual en un ambiente de niños judíos o también otro señor habla de como veía Rudolf Steiner la educación espiritual de los niños cada uno va haciendo sus aportaciones bien y aquí habla de una pequeña parte de la lectura de Mario Montessori y yo voy a compartirla con vosotros un momentito página 63 en esta traducción en español no hablan de hambre mental sino hablan de anhelo anhelo espiritual ok y dice este aquí habla perdona la doctora Montessori y el niño es una conferencia de Mario Montessori en 1961 María Montessori ya había muerto en Londres y Mario Montessori dice dado que este programa está titulado el anhelo espiritual del niño moderno debo comenzar diciendo que no creo que el niño tenga anhelo espiritual es cierto que el niño expresa apetito físico y en mayor medida aún expresa un apetito psíquico pero apetito espiritual no expresa y no lo expresa estoy eh persuadido por la simple razón de que el niño es la esencia de la espiritualidad y siéndolo no necesita expresar ese anhelo y voy a continuar aquí en este libro ahora después continuaremos aquí porque ahora vais a ver sigue Mario Montessori diciendo no creo que los niños tengan hambre de espiritualidad creo que ellos son la esencia espiritual y repite pero si el apetito físico y psíquico están siendo alimentados entonces hay algo que falta y esto es la posibilidad de que la vida que es del espíritu se pueda alimentar es lo mismo con espiritualidad no se la siente pero tiene su función y comienza a sentírsela cuando algo anda mal como sucede hoy en día no es algo inconsciente que hemos absorbido y nos dirige este es el inconsciente del niño la espiritualidad no puede ser enseñada la espiritualidad está allí pero para cuidarla igual que uno cuida el cuerpo es necesario alimentarla desde el nacimiento y cuando yo leí esto me quedé así si estás diciendo o si primero dices que no hay un hambre espiritual que no necesita que no expresa ese hambre y después nos dice que es necesario alimentarla desde el nacimiento pues yo me quedé así un poco pues no comprendo muy bien vamos a seguir leyendo aquí Mario Montessori bueno termina la conferencia y es interesante porque en estas conferencias sí que hay preguntas preguntas y respuestas y entonces dice Mario Montessori lo espiritual surge de experiencias continuas y necesita ser alimentado por el comportamiento de los otros atención aquí esto otra vez nos va a dar una pista de que para alimentar la espiritualidad del niño nosotros los profesores o los padres somos ese alimento a través de las experiencias que mantenemos con el niño y ahora vamos a ver aquí que dice Bennett sobre todo esto 83 aquí Bennett nos dice el anhelo espiritual de los niños anhelo os digo que es la traducción del hambre el hambre espiritual aquí lo han traducido como anhelo el anhelo espiritual de los niños surge del sentimiento de que están perdiendo o han perdido algo Mario Montessori en su charla dijo que el niño no tiene anhelo espiritual porque es en sí mismo completamente espiritual pero dijo también que no debemos privar a los niños del alimento espiritual que les es necesario esta aparente contradicción esconde una verdad profunda en un sentido el niño ya tiene lo que es necesario porque lo trae consigo en otro sentido está privado de ello porque ha entrado en un cuerpo terrenal y está ahora sujeto a las condiciones de la vida terrena en esta verdad doble está el secreto para comprender al niño y también está allí el secreto para comprendernos a nosotros mismos como seres humanos y aquí estos son palabras de Bennett no son palabras de ni de María Montessori ni de Mario Montessori pero me parece que sí que encajan muy bien con el método Montessori y nos dice que el secreto para ayudar a los niños es la honesta aceptación de la carga que les transmitimos a través de nuestros propios defectos y el deseo de liberarnos de ellos eso en sí mismo es suficiente para producir una diferencia asombrosa en el sentimiento del niño respecto de la vida en su confianza en el mundo y también en su confianza en que realmente existe un sentido para su existencia recordáis encontrar el sentido de la vida que es el objetivo último de la educación cósmica encontrar el sentido para su existencia que si lo traducimos en términos Montessori sería encontrar cuál es su misión o su tarea cósmica en este mundo ¿vale? muy interesante para mí y seguimos aquí seguimos en el libro de Aline de Wolff y nos dice en el precioso libro de Paul Iberion no sé refleja las palabras de Montessori podemos ver que tanto el niño nos alimenta a nosotros como nosotros a él solo podemos formar su desarrollo como persona pacífica y amorosa si lo nutrimos con amor y paz y solo podremos conocer el amor y la paz si este es nuestro verdadero anhelo y hacemos de ello nuestro alimento en forma consciente de esta manera el niño aparentemente tan impotente logra la inmensa labor de despertar en nosotros un enorme apetito por la comprensión y así nos invita a la mesa del amor yo pienso que cada niño posee dones espirituales especiales que gradualmente disminuyen en la ausencia de una nutrición adecuada como dice Jean Grasso Fitzpatrick nuestro mayor reto como educadores para el crecimiento espiritual es entrar en armonía con la auténtica espiritualidad del niño que por contraste a la nuestra aún forma una parte integral de la vida la espiritualidad exuberante de los niños se refleja en todo lo que hacen el niño nos enseña que lo extraordinario reside en lo común nuestra tarea de cultivo espiritual se hace más fácil al darnos cuenta de que no es necesario inculcar la espiritualidad en el niño únicamente tenemos que protegerla para que nadie la pisotee y nutrirla para que se desarrolle de una manera natural y aquí nos dice María Montesor enfatizó muchas veces que la mejor preparación para la enseñanza es el estudio de uno mismo dice cómo nutrir el espíritu de la guía y aquí me voy a ir a otro sitio un momentito y me voy a ir al libro de María Montesor El niño El secreto de la infancia y aquí hemos leído en el libro de Aline María Montesor enfatizó muchas veces que la mejor preparación para la enseñanza es el estudio de uno mismo bien pues ese es el término que aquí en el libro del niño aparece en latín que se traduce por el conocete a ti mismo es el conocimiento de las leyes ocultas que guían el desarrollo psíquico del hombre conocete a ti mismo es lo más importante para poder nutrir el alma del niño y entonces si nos vamos aquí nos iríamos a la preparación espiritual del maestro y dice que debemos insistir en la necesidad de que el maestro se prepare interiormente estudiándose a sí mismo con constancia metódica y nos dice el maestro ha de ser iniciado importante se preocupa excesivamente de las malas inclinaciones del niño de la manera de corregir los actos incorrectos de la herencia del pecado original por el contrario debería comenzar por investigar sus propios defectos sus tendencias al mar hemos de ser educados si queremos educar la preparación del maestro conócete a ti mismo como dice aquí María Montessori hemos leído para nutrir la espiritualidad del niño se nutre a través de la experiencia en contacto con otros modelos nosotros somos el modelo es decir si queremos nutrir la espiritualidad del niño lo que primero tenemos que hacer es desarrollar esa espiritualidad de nosotros conocernos a nosotros mismos eso es una forma de nutrir la espiritualidad del niño la segunda es a través de la educación cósmica ayudarle a que se plantee esas preguntas de quién soy yo de qué estoy haciendo aquí cuál es mi tarea cósmica de acuerdo y que todos estamos relacionados y comprobar la desarrollar la humildad del hombre y las conexiones que existen con todo el universo con toda la naturaleza y vamos a terminar aquí Montessori terminamos aquí ya Montessori sostiene que quien aspire a enseñar necesita una guía o mentor para ayudar con este autoanálisis insistimos en que el maestro tiene que prepararse interiormente sistemáticamente estudiándose a sí mismo para que logre suprimir sus defectos más arraigados que de hecho son obstáculos en su relación con los niños para descubrir estos defectos subconscientes se necesita una instrucción especial debemos ser capaces de vernos a nosotros mismos como nos ven los demás debemos estar dispuestos a afectar una guía exterior si deseamos guiar efectivamente Montessori no fue ni la primera ni la más reciente en insistir en la importancia del conocimiento de sí mismo conocerte a ti mismo lo que hemos visto anteriormente y ya Platón nos decía que la vida que nos examina no vale la pena vivirla y el renombrado psicoanalista Carl Jung advirtió si existe algo que deseamos cambiar en el niño debemos primero examinarlo y ver si no será algo que mejor lo debemos cambiar en nosotros mismos y Bennett cuando hablábamos aquí en este libro nos dice que al tener que tratar con los niños ya sea como padres o como maestros nuestra tarea comienza con nosotros mismos y es mucho más provechoso para los niños lo que hagamos para ordenar nuestra propia casa que lo que tratemos de hacer para ordenar la casa del niño esto es fundamental bueno pues en este vídeo un poquito más largo de la cuenta he querido mostraros para mí mi pirámide cuando Montessori habla de de la nutrición de la importancia de la nutrición física del niño de la nutrición mental y de la nutrición espiritual y que si el niño está nutrido adecuadamente va a seguir un desarrollo normal sin problemas lo que tenemos que hacer nosotros como maestros como padres como psicólogos es conocer muy bien cuáles son las necesidades de cada una de estas áreas para así poder ofrecer ese alimento que el niño necesita para que se desarrolle con toda su normalidad también quería decir que en este libro de Aline DeWolf me ha sorprendido mucho que aparte de estos libros que lo menciona bastante también menciona y me sorprendió mucho a mi amiga Rachel Carson que se ha hablado también de ellos en otras ocasiones y que también habla de un libro que a mí me sorprendió muchísimo que es El universo es un dragón verde de Brian Swine y que casualmente pues habla de la aventura del universo y de la historia del universo que son libros de educación cósmica y reitero la última idea para poder nutrir espiritualmente al niño tenemos que conocernos a nosotros mismos prepararnos a nosotros mismos como maestros como padres y segundo a través de la educación cósmica así haremos que el niño se desarrolle de una forma normal y que sea un adulto normal bueno espero que os haya gustado muchas gracias adiós